Guys, aquí comienza la aventura de Santorini Acabamos de llegar, son las 3 y media de la mañana Las 2 y media en España Os voy a contar lo que nos pasa Hemos adquirido una villa super chula que luego la veréis Pero no nos dejan hacer el check-in hasta las 3 del mediodía Y nuestra compañía de coches que lo íbamos a recoger a las 3 y media Nos ha cancelado la reserva antes de salir de España Porque decía que no podía cargar el importe en la tarjeta Que es mentira porque en Roma sí que nos la han cargado O sea que el problema no era la tarjeta Hemos llegado aquí y todas las compañías de coches están cerradas Encima nos hemos encontrado un argentino Que nos ha dicho que aquí te la clavan en el aeropuerto con los coches Que lo mejor es coger un alquiler por ejemplo por Fira Que es la capital Total nos hemos encontrado a un señor que estaba aquí en los taxis y demás Que es de un hotel Y nos ha dicho 60 euros los 3 una noche Incluido el transporte Y hemos dicho pues allá que vamos Oscar y María por aquí María está un poco acojonada Pero no sé yo no la verdad Vamos ahora a entrar Nos ha dicho que va a tardar unos 3 minutos Porque tenía que recoger a más personas Así que en cierto modo me alegro de que vayamos a viajar con más personas En esta furgoneta tan sospechosa Así que bueno yo me estoy aquí tomando un bocadillo de estos de salchichón Que se ha comprado María antes en el aeropuerto Y continuamos Estamos manteniendo la conversación con el conductor Bueno pues la verdad es que por ahora súper bien Yo había leído en Ah sí que guay muy guay Oye pues muy apañado para dormir hoy Yo había leído en internet que la gente de aquí de Santorini Que era súper hospitalaria Como que si te veían mal en plan de tirado Pues que enseguida te decían tal lo que necesites Y por ahora es lo que está sucediendo Nos han tratado bastante bien Nos han dicho que si queremos agua Que el agua de aquí no se puede beber Que si queríamos agua Y nos cobran 50 céntimos por una botella Está súper bien ¿no? Nos ha dicho que se llaman monolitos Por si alguien lo quiere apuntar monolitos Trato agradable Habitación Pues lo que veis Tampoco es para tirar cohetes Pero va a pasar una noche Pues está bastante bien Mirad chicos Supervivientes Versión griego Survivor Nanopama ¿Qué tal? ¿Cómo veis? ¿Están bien o no? Lo que no sé es dónde están Guys nos hemos levantado Y nos hemos enterado Que teníamos el mar enfrente Y no nos habíamos dado cuenta Porque anoche llegábamos súper cansados Y de noche Porque aquí no había mucha luz La verdad Y ha sido abrir la puerta Y decir Va venga a ver que sola hace tal Y me encuentro todo el mar enfrente Increíble Y ahora vamos a por un coche Y a por nuestra villa Con la cocina Tenemos aquí la cocina Pasad sin miedo No os preocupéis Pasad todos Todos los armarios La nevera Hey guys Comenzamos un nuevo día Y nos vamos hoy A descubrir Algunas playas por aquí cercanas Tampoco queremos Meternos en Playas de estas Que hay que andar Y tal Porque no nos apetece En estos momentos Así que vamos a ver Que hay por ahí Mirad Os voy a enseñar el mapa Nos encontramos Aquí Y vamos a ver Estas playas De por aquí Aquí tenemos La red peach Que es súper famosa Y aquí arriba de todo Están los atardeceres Más bonitos del mundo Y más famosos Así que Veremos uno de ellos And imagine A utopia Darling I'm just so fed up With These expectations They keep weighing me down My heart is begging me To get the hell out Of my head I'm gonna live inside The upside down For a minute And pretend Honey I'm a perfect 10 Whoa Whoa Honey I'm a perfect 10 Whoa Whoa And if I say it enough It gets ingrained in my head Then I start to see Honey I'm a perfect 10 Honey I'm a perfect 10 Honey I'm a perfect 10 Honey Honey I'm a perfect 10 I'm a perfect 10 Oh Yeah I'm disgusted with myself And I'm disgusted with the way We're told to have a certain face I shouldn't wait before us En el mercado De la montaña ¿No? Sí Bueno Hemos venido aquí A un restaurante Así muy típico Mirad que carta más chula Una de las comidas típicas Es una cosa que se llama fava Tengo muchas ganas de probarlo Yo creo que me voy a pedir La sepia Y vamos a pedir también Palmedio Fava La sepia Riena ¿Es rico? ¿Lleva patata? Es un puré ¿No? Es un puré Está bueno Pero es un puré Es un puré Bueno, estamos intentando encontrar Un restaurante Que nos acople Que no Este Es que aquí hay mucho tráfico de gente Bueno Un restaurante que nos acople Porque hace mucho frío Hace mucha humedad Y hace mucho viento Así que no queremos Esas condiciones meteorológicas En nuestra cena Y... Joder No miro a la cámara Porque estoy mirando Para no caerme yo Hola Hola ¿Cenaremos hoy? ¿O no cenaremos hoy? Pues no sé Como pinta la noche Es que Acabaremos en el En el Giros 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 es como una especie de kebab Y tenemos muchas ganas de probarlo Porque es súper famoso aquí Y se sirve en lugares de comida rápida En las carreteras Y tal Y aquí hay Bueno, aquí están todos los restaurantes Súper caros O están reservados Vamos A petar Así que igual Nos vamos a ir a un sitio de comida rápida Que hay ahí plantado Bueno, abajo hay un McDonald's A Malas También Tenemos un McDonald's Hasta que venir aquí Y comer McDonald's Bueno, la ensalada griega La harán bien Así que nada Igual Acabamos Tomando hoy un Giros Bueno, pues efectivamente Hemos acabado en el lugar de los Giros A ver lo que nos preparan Esto parece La verdad es que Bastante kebab No sé si sabrá igual o qué A ver si es mejor Ácido o valenciano ¿Qué pinta tiene esto, madre? La masa que tiene es como si fuese Masa de borde de pizza No sé Vamos a ver esto Que lleva salsa de esta Como si fuese de kebab Eso es de cerdo Lleva patatas, tomate Cebolla Es muy bueno, ¿eh? Pero luego que baila Me acabo cantando Yo le doy igual Toma Son las Toma Once Estamos viendo zapatos Hemos venido Hemos venido a ver El movimiento nocturno Y estamos viendo aquí zapatos ¿No? Sí Vamos Es que no sabes Si la fiesta No sabes si la música Viene de la zapatería O de Co-Club Bueno, chicos Hemos ido A un pub que se llamaba Marpee Y nos han puesto Solamente dos canciones En español Estamos esperando Un poquito de reggaetón La señora María y yo Y nos han puesto Danza Kuduro Nos hemos venido arriba Luego Pitbull Y luego ya todo Rollo Nigga Y super rap Y ahora nos vamos Volveos a pasar Y están poniendo la gasolina Joder Oh my god Dame más gasolina Eso era lo que queríamos Ahí Darlo todo Increíble que el mundo Es un pañuelo Estamos aquí Y cuál es tu nombre Dimitris Dimitri Dimitri Ha estado en Valencia Estuvo cinco días Y en qué barrio estuvo Había estado en mi mismo barrio Al lado de mi casa No puede ser Él es de Atenas Y con toda la gente Que te puedes encontrar En el mundo Y te encuentras una persona Que vive en tu mismo barrio La suerte Chacau Gracias Hasta la próxima Chao Ha llegado nuestro momento De gordura máxima Y hemos pedido un crepe de ¿Ya están estos otra vez ahí? Con sus movidas Un crepe Que me pierdo Que voy a grabarlo ya Nos le hemos pedido De chocolate Fresa Y plátano ¿Qué es plátano? Banana Banana es plátano Plátano de Canarias ¿Qué es plátano? Plátano 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 Ay no estoy grabando esos trucos Una bollera ¿Qué es eso? ¿Qué estás diciendo? Ready Thank you Bye Eso no es un crepe Eso es un crepazo Yo no le voy a cobrar nada Esto va a ser gratis Pero Necesito que pongan bonitas Necesito que pongan bonitas Necesito que Que nos arreglemos Para cenar aquí Claro pues Esas son las condiciones No van a cenar en mi restaurante Con mi sorpresa Todas feas Yo a esa gente no la invito Ah Que así estamos feas No son lindas Pero Necesito que arreglen bien Si no Esto no tiene gracia Vale Tienes que ir a la A la altura Trato hecho 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 para esa Pero ¿Qué cenita nos has preparado? Las herramientas Y la clave Pusica Miente La clave La música griega La música griega ¡Suscríbete! Bueno chicos, pues hemos venido aquí a el yacimiento arqueológico, estoy mirando a ver si no nos atropella ningún coche y vamos a ver esto porque dicen que es una pasada, está una ciudad enterrada y solo se ve 40 edificios, o sea, debajo de la lava está petao, petao de toda la ciudad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué sensación es pasar por aquí! Bueno, me he pedido aquí una alfa que es súper 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 típica griega, vamos a ver qué tal está. Me he quedado la chapa de recuerdo. Muy suavecita, está súper buena. Acabamos de comer por 14,20 los tres. Dos cervezas enormes, una Coca-Cola y tres tiros. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Ahí tenemos al individuo Analizando El paisaje Y las características Del salto Ella dice No, no, no Y él dice Grábeme, parcera, grábeme La calle cada vez es más estrecha Mi amor, por ahí no pasa Que no, que se hace más estrecha De verdad, tío, que no cabemos Mirad el camino Que no cabemos atrás Y ahora, mirad este Mi amor, que no Señores, una ganga 1,80 la puta gasolina Nos arruinamos En este viaje Escúchame, estoy tan roja como me bebe ¿Aquí? Sí No, tanto no Tía, es que por favor Ay, qué plano, ¿eh? Es corta Ya, ya Así le vamos a dejar los dientes A más de una con ese gris Oh, yes Yo lo voy a protegerte Puro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme Antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte Puro nadie va a tocarte